¡Suscríbete al canal! 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 No podrás decir Misa, pero... Bueno, dicho millonario. ¿Sabes qué? La realidad es otra. La realidad es que le están dando... ¿A quién? ...mira Barranca, ¿no, doctor? A los técnicos. ¡Qué bonitos y rudos, Dios mío! ¡Es que Rivera, de veras, eres una calamidad! ¡Cállate, me vale! ¡Eres una calamidad! ¡Ya no tienes el perdón, hermano! Mira, me lamento no haberlo descalabrado. Eres como la humedad. Me meto toda. ¡Eres un malandrín, Rivera, ya! ¡A usted le fía, doctor! ¡Ese le fía, come cuando hay... Eso sí, ¿ves? ¡Agua que no te revives! ¡Pero bien comido! ¡Déjala correr! ¡Pero poco falta para verte enchiquerado! ¡Para que estés en cana, Rivera! Yo puse que firmé por ustedes, médico. Dime por qué, sí, qué bárbaro, ¿no? ¡Mira la parca, la parca! ¡Le dan la ventaja a la parca! ¡Qué tramposos los técnicos, médico! ¡Ahora sí, Salamanca, Salamanca explota! ¡Esta es la clase, ahora sí, el Mesías! ¡Qué forma de proyectar! ¡A nicho el millonario! ¡La forma ya de irrumpir! ¡La forma de crecer! ¡Sinvertir, a bien, hacia un rival! ¡Mira cómo queda nicho! ¡A Joe Miller! ¡Así queda nicho Mauricio Medina y en el camión! ¡Parca, parca, parca! ¡Seis! ¡Que baile, que baile, que baile! ¡Seis! ¡Seis dio siete! ¡Siete! ¡Tuvo siete! ¡La vieja tosa! ¡Ese es doce! ¡Entre más! ¡Ah, no, bueno! ¡Vamos! ¡Entre más para el norte, más frío! ¡Mira! ¡La patada del desdén! ¡Para dejarlo así! ¡Ya colocado viendo las lámparas! ¡Joe Líder! ¡Joe Líder de la hermandad! ¡También un luchador extremo! ¡Pero en esta ocasión! ¡Pues no creo que le alcance para más, mi querido Arturo! ¡Algo parecido al 6-19, Doc! ¡Ya, ya! ¡Yo no sé por qué le das bola! ¡Tú marollas a Rivera, mano! ¿Por qué tengo que facturar, doctor? ¡No sea malvado! ¡Tienes que facturar después de todos los trafites que has hecho con nosotros! ¡Con nuestro sueldo alterando la nómina! ¡Den gracias a Dios que les han estado llevando! ¡Tú nos explotas! ¡Nos explotas! ¡Eres un explotador! ¡Pero ya nos voy a pagar! ¡Pero hay un Dios, Rivera! ¡Hay un Dios! ¡No, Dios! ¡Fíjate la parca, la parca! ¡Cómo lo adoran! ¡Ahora sí el Mesías! ¡Mesías! 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 ¡Nuevamente vuelve a aparecer! ¡Y mira!